Hola, fanáticos de YouTube. Hoy vamos a hacer un resumen del icónico personaje Arturul Bey de la exitosa serie Turca Dirilis, Arturul. Este personaje ha dejado una huella profunda en los corazones de los fanáticos de las series históricas y épicas. Vamos a conocer más sobre su historia y lo que lo hace tan especial. Arturul Bey, interpretado magistralmente por Engin Altanduz Yatan, es el protagonista de la serie y está basado en el histórico líder de la tribu Kai, quien vivió en el siglo XIII. Arturul es el padre de Osmani, fundador del Imperio Otomano, lo que le otorga un peso histórico y cultural considerable en la trama. Desde el primer episodio, se nos presenta a Arturul como un hombre de principios sólidos, que lucha por proteger a su pueblo y defender su honor. Su carácter se define por su valentía, sentido de la justicia y su profunda fe islámica, valores que lo guían a lo largo de su vida y lo convierten en un líder respetado. A pesar de los numerosos enemigos que enfrenta, incluidos los cruzados, los mongoles y otros rivales internos, nunca pierde de vista su misión de buscar un hogar seguro para su tribu y de unir a las tribus turcas bajo una misma causa. La serie muestra a Arturul como un guerrero feroz en el campo de batalla, pero también como un hombre de gran sabiduría y compasión. Su relación con su esposa, Halam Souten, es uno de los pilares emocionales de la serie. Juntos forman una pareja poderosa que se apoya mutuamente en las decisiones difíciles y en las luchas diarias. Además de sus habilidades como líder militar, Arturul es un estratega hábil y astuto. A lo largo de la serie, vemos cómo forja alianzas con diferentes tribus y facciones, siempre buscando lo mejor para su pueblo y desafiando a los opresores. Su lucha por la justicia y la libertad es un tema central en la serie, y su voluntad inquebrantable de luchar contra la opresión lo convierte en un personaje profundamente inspirador. El viaje de Arturul no es fácil. A lo largo de las temporadas, enfrenta traiciones, la pérdida de seres queridos y pruebas tanto físicas como emocionales, pero siempre se mantiene fiel a sus creencias y principios. Arturul Bey es un personaje icónico porque representa el espíritu de lucha, honor y liderazgo que muchos admiran. Su historia de sacrificio, amor por su pueblo y determinación para lograr la justicia es lo que lo ha convertido en un héroe inolvidable en la televisión turca y en todo el mundo. Ahora hablemos del personaje Mehran Aslanva de la exitosa serie Erkay. Este personaje ha cautivado a millones de espectadores con su complejidad y su apasionante historia de amor y venganza. Vamos a descubrir por qué es tan memorable. Miran Aslanbey, interpretado por Agnagsu, es el protagonista masculino de Erkay y un personaje lleno de contradicciones y matices. Desde el inicio de la serie, Miran se presenta como un joven carismático y atractivo, pero también como alguien que lleva un peso emocional significativo debido a su trágico pasado. Criado por su abuela Azize, Miran es educado para buscar venganza contra la familia Adolu, a quienes culpa por la muerte de sus padres. Este deseo de venganza es el motor que impulsa gran parte de sus acciones a lo largo de la serie. Miran llega a la vida de Reyyan, la protagonista femenina, con la intención de seducirla y usar su amor como parte de su plan para destruir a su familia. Sin embargo, lo que comienza como un juego de venganza se convierte en un conflicto interno cuando Miran se da cuenta de que realmente se ha enamorado de Reyyan. Esta lucha entre su deber de vengar a su familia y sus sentimientos por Reyyan lo convierte en un personaje fascinante y trágico. A medida que avanza la trama, Miran se enfrenta a numerosos dilemas morales. Su relación con Reyyan es intensa y está marcada por secretos, traiciones y revelaciones dolorosas. Aunque Miran es un hombre de acción y determinación, su vulnerabilidad y su deseo de redención lo hacen profundamente humano. A través de su amor por Reyyan, Miran comienza a cuestionar sus acciones y la venganza que ha guiado su vida durante tanto tiempo. El desarrollo del personaje de Miran es uno de los aspectos más aclamados de Erkai. A lo largo de la serie, vemos cómo su carácter evoluciona, convirtiéndose en un hombre capaz de perdonar y luchar por lo que es correcto, incluso si eso significa dejar atrás su deseo de venganza. La química entre Miran y Reyyan es palpable, y sus momentos juntos están llenos de pasión y dolor, lo que atrae a los espectadores a su historia. Además, Miran enfrenta diversos desafíos y conflictos con otros personajes, lo que añade más profundidad a su historia. Su enfrentamiento con Sise, su abuela, y su lucha por liberarse de las expectativas familiares son elementos clave en su desarrollo. Miran a Slambey es icónico no sólo por su atractivo físico y su historia de amor, sino también por su complejidad emocional. Su viaje de venganza a redención, junto con su amor por Reyyan, lo convierte en un personaje inolvidable que deja una profunda impresión en la audiencia. Ahora hablemos de otro personaje icónico que ha dejado una marca imborrable en el mundo de las series turcas, Kemal Soydere de Kara Sevda. Este personaje ha sido fundamental en la historia de amor trágica y apasionante que ha cautivado a millones de espectadores. Vamos a sumergirnos en su fascinante historia. Kemal Soydere, interpretado por Gurako Sivit, es el protagonista masculino de Kara Sevda, Amor Eterno. Desde el primer momento, Kemal es presentado como un joven trabajador y ambicioso que proviene de una familia humilde, pero sueña con un futuro mejor. Su vida da un giro inesperado cuando se enamora de Nian Sesin, una joven de una familia adinerada y poderosa. La conexión entre ellos es instantánea, y su amor florece a pesar de las enormes diferencias sociales que lo separan. A medida que la trama avanza, Kemal se convierte en un personaje trágico. Su amor por Nian lo lleva a enfrentarse a la oposición de sus familias y a las estrictas expectativas sociales. La situación se complica aún más cuando Nian se ve obligada a casarse con Emir Koskolu, un hombre rico y manipulador que hará todo lo posible para mantener a Kemal alejado de ella. Esta unión, impuesta por el miedo y la presión familiar, convierte la vida de Kemal en un verdadero campo de batalla emocional. Kemal es un hombre noble y honorable, pero su vida se ve marcada por la tragedia. A lo largo de la serie, se enfrenta a situaciones desgarradoras, traiciones y pérdidas que ponen a prueba su determinación. A pesar de los obstáculos, Kemal nunca deja de amar a Nian, y su historia se convierte en un ciclo de amor, dolor y sacrificio. La lucha por recuperar a Nian se convierte en el motor de su vida, impulsándolo a tomar decisiones arriesgadas y a enfrentarse a su enemigo, Emir. La profundidad del personaje de Kemal se refleja en su evolución a lo largo de la serie. Desde un joven lleno de esperanza hasta un hombre marcado por el sufrimiento, su viaje es un poderoso recordatorio de cómo el amor verdadero puede ser tanto un refugio como una fuente de dolor. La actuación de Buraco Sivit ha sido aclamada por su capacidad para transmitir la angustia y la pasión del personaje, haciendo que los espectadores se sientan profundamente conectados con él. Además, la serie toca temas universales como la lucha por la justicia, la lucha contra el destino y la búsqueda del verdadero amor. A medida que Kemal se enfrenta a su propio sufrimiento y a la injusticia del mundo que lo rodea, se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza. Su relación con Nian, llena de momentos hermosos y desgarradores, es uno de los aspectos más memorables de Cara Sevda. Ahora hablemos de un personaje que ha robado los corazones de muchos y ha aportado una dosis de frescura y humor a las series turcas, Sanemain de Erkensikus, pájaro soñador. Esta encantadora protagonista ha dejado una huella duradera en la televisión, así que vamos a sumergirnos en su emocionante historia. Sanemain, interpretada por Demet Özdemir, es una joven soñadora y llena de energía que trabaja en la tienda de su familia, pero anhela ser escritora. Desde el principio, la serie nos presenta a Sanem como una persona con grandes aspiraciones, pero que se siente atrapada en una vida monótona y convencional. La presión familiar para encontrar un trabajo serio la lleva a aceptar un puesto en una agencia de publicidad, donde su vida dará un giro inesperado. Una de las características más entrañables de Sanem es su torpeza y su optimismo inquebrantable. Desde el momento en que comienza a trabajar en la agencia, se ve envuelta en una serie de divertidos malentendidos y situaciones cómicas que hacen que el público la quiera aún más. A pesar de los obstáculos que enfrenta, Sanem siempre mantiene una actitud positiva y una sonrisa en su rostro, lo que la convierte en una protagonista muy dilatable. En la agencia, Sanem conoce a Candedet, un fotógrafo carismático y aventurero que se convierte en su jefe y, eventualmente, en el amor de su vida. La química entre Sanem y Khan es instantánea y electrizante, pero su relación se ve complicada por malentendidos y los enredos del trabajo. A medida que la trama avanza, la evolución de su amor es uno de los aspectos más emocionantes de la serie. A través de sus interacciones, vemos cómo Sanem se transforma de una chica insegura a una mujer decidida que lucha por sus sueños y su felicidad. A lo largo de Erkensikus, Sanem enfrenta no sólo los desafíos de su vida profesional, sino también dilemas personales. Su viaje está marcado por su deseo de encontrar su voz como escritora y la búsqueda de su lugar en el mundo. Esta lucha por la autoaceptación y la realización personal resuena profundamente con muchos espectadores, haciendo de Sanem un personaje icónico en el género de la comedia romántica. Una de las grandes fortalezas de Sanem es su capacidad para unir a las personas a su alrededor. A lo largo de la serie, establece relaciones significativas con sus compañeros de trabajo y amigos, lo que resalta su empatía y bondad. Además, su carácter optimista y su naturaleza soñadora inspiran a los que la rodean a seguir sus propias pasiones. La actuación de Demetos Demir ha sido ampliamente elogiada por su capacidad para interpretar a Sanem con autenticidad y carisma. Su energía y expresividad hacen que el personaje cobre vida de una manera muy encantadora, atrayendo a la audiencia a su mundo lleno de risas y emociones.